Hoy es un día especial. Salimos todos los días a la calle, micrófono en mano. Y hacemos preguntas de todo tipo a los ciudadanos de la zona. Para escuchar lo que más nos gustan son las opiniones de un pueblo. Hoy salimos a la calle y, chicas, ¿qué es lo que hemos preguntado? Bueno, Jorge, pues tenemos una pregunta un poco diferente. Tiene que ver con la clase de gente. Ya sabéis, los tipos de gente, que hay gente para todo. Gente que viste de una manera, gente de otra, gente que habla de una manera, gente que habla totalmente distinta a la tuya, gente que miramos por la calle porque son un poco raros. ¿Para qué engañarnos y no hay nadie que se gire a mirarlos? Bueno, pues la pregunta va un poco de este estilo. Natalia, ¿tú sabes lo que es un rastafari? Hombre, Alejandra, pues algo de idea tengo. Ya después de escuchar a la gente que nos ha contestado, aunque no sé yo, no lo tienen muy claro, ¿eh? Porque hay respuestas muy distintas. Bueno, bueno, antes de todo vamos a repetir la pregunta porque yo creo que no la hemos dejado clara. ¿Qué es un rastafari? Y ahora vamos a escuchar qué es lo que os os ha ocurrido contestarnos hoy. ¡Allá vamos! ¿Qué es un rastafari? No tengo ni idea. ¿No le suena a los rastafaris? No. ¿Rastafari? ¿Y no sabes lo que es? De rastar, de rascar, de raspar, de eso que te dan y rascan para que te venga un viaje, que no te viene nunca. ¿Eso es un rastafari? No lo sé. Pues muchas gracias. De nada, cariño. ¿Sabes lo que es un rastafari? ¿No te suena? Sí. ¿Y qué es? Con tus palabras. Con las rastas, los... Aplicate un poco, pues, para que no se nos olvide. Personas que llevan rastas, las... ¿Pero solo se les reconoce por qué llevan rastas o para algo más? De sus ropas. ¿Y cómo van vestidos? Con ropa rara. ¿Cómo es rara? ¿Grande? ¿O estrecha? No sé. ¿Grande? ¿Y usted también qué? Mira, déjame. ¡No, no, no! A ver, explícanos con su palabra que es un rastafari, hombre, que no es tan difícil. No, 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 ella, ella. Venga, díganoslo. A ver, ¿para usted es un rastafari? Venga, hombre, contéstenos. Gente con ropa ancha, con rastas, y bueno, no sé. ¿Escuchan algún tipo de música especial? Sí. ¿El qué? ¿El qué música? Eso ya no te lo puedo decir, fíjate. Yo sé que sí tienen un tipo de música especial, pero no... no te puedo decir. ¿Y es gente normal o usted la considera un poco rara? Hombre, yo creo que cada uno es a su manera, pero raros, raros, todos. ¿Sabe usted lo que es un rastafari? Pues ni idea. ¿Pero puede ser un animal, una persona o...? No puede ser un animal, no lo creo. ¿Le suena de algo? Sí, puede ser un animal, yo creo, yo lo creo. ¿Un rastafari? Creo que sí, no sé. ¿No lo ha escuchado nunca? ¿No? ¿No? ¿Usted cree que es un animal? Yo creo eso porque yo leo poco, conmigo. ¿Qué poco? Bueno, a mi mujer sí antes contestaría, pero yo no. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Yo no... ¿Sabe lo que significa la palabra rastafari? No. ¿No le suena? No, no. No. ¿Usted no sabe lo que es? No, de verdad no. ¿Le suena animal? Sí, animal sí. No, que si le suena que rastafari es un animal. Eso no, de verdad. No sabe. ¿No cree lo que puede ser? Yo qué sé, ahora como no he escuchado nunca, pues cómete y puede ser mentira. Claro, le hemos pillado de prevenido. Pues muchas gracias. De nada. Gracias. Hasta luego. ¿Sabes lo que es un rastafari? Pues son esa gente que llevan las rastas, ¿no? Digo yo. ¿Escuchan algún tipo de música o algo especial? Reggae. ¿Y si a lo luego se les conoce por qué llevan las rastas o por qué más? Por guarrillos también. ¿Cómo? Por guarros, porque dicen que no se duchan y eso. ¿Pero tú crees que no se duchan? Hombre, sí. ¿Huelen? Eso sí que no lo sé. Eso no te lo sabría decir. ¿Conoces alguno? Sí. ¿Y no se la hagan? Sí. Y se la hagan, ¿no? Sí, sí. ¿Llevan alguna ropa distinta a los demás? Hombre, va más... Llevan una ropa más suelta, sabes que va más a su rollo. ¿Y sabe por qué es eso? Pues porque le gusta... No sé, me imagino que le gustará vestir así por el rollo del rock y tal y esas cosas. ¿Sabes lo que es un rastafari? Sí, los que van con las rastitas y los tarraflautas, digamos. Más o menos. ¿Y tienen algo característico? Las rastas. ¿Solamente? Para mí sí, es que la verdad es que no me junto mucho con esa gente. Entonces no... ¿Aquí en Erganda hay muchos rastafaris? No, yo creo que poco. Yo creo que no he visto esto más en Madrid. Tampoco estoy mucho por aquí, la verdad. ¿Son modas? Sí. Sí, con todo. Y costumbre de ellos, no sé, su forma de verlo. ¿Sabe cuál es la forma que tienen ellos de ver la vida? No, la verdad es que como no me interesa mucho su vida. Sinceramente no me interesa su vida. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Madre mía, madre mía, qué equivocados estáis. Yo no sé en qué mundo vivís, ¿eh? Porque los rastafaris no tienen nada de animales. Que yo sepa, por lo menos hasta hoy, ningún rastafari es un animal. Pero bueno, los rastafaris son conocidos, como todos nosotros, como rastas. Ya sabéis, gente que lleva rastas, esos mechones de pelo, así que como son nudos de tu propio pelo, así un poco desalbañados. Pues eso, escuchan música rígui y llevan ropa ancha con colores un poco cantosos. Pero en realidad los rastafaris no solo son una moda o una forma de vestir y de relacionarse que tienen los jóvenes de hoy en día, como dicen los mayores, cada vez que ven un rastafari. Es un movimiento social, ¿verdad que sí, Natalia? Pues sí, la verdad es que se distingue rápido a un rastafari cuando lo ves por la calle. Pero en realidad este movimiento, como has dicho tú, no sé si sabrás, Alejandra, que surge en Jamaica a principios del siglo XX. O sea que no tiene nada que ver, sino que es característico de la raza negra y buscan la igualdad. Vamos, paz y amor para todos. Quieren que el mundo sea un paraíso en el que todos nos llevemos estupendamente. Están tan unidos con la naturaleza que visten con los mismos colores, es decir, el amarillo, rojo y verde. Y además los rastafaris creen que la marihuana es la que va a dar salud a la nación. Madre mía, es que cómo están las cabezas, ¿eh? Bueno, es que está demostrado que opinamos de todo el mundo, de todos, sin saber, sin tener ni idea. Que si la gente va de alguna manera, pues será por algo como acabamos de explicar. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Y nosotras, Jorge, nos despedimos hasta mañana. Adiós, queridas mías, adiós, adiós, hasta mañana. Ahora, boletín informativo, noticias de la UNA. A Radio Pregunta y el Pueblo Responde, la sintonía de Onda Cero, 100.0, en la aplicación Cppc y en Radiosurestemadrid.com. Noticias de la UNA. Después continuamos, ¿eh? Hasta las dos en punto.